Música Muy buenas a todos chicos y chicas Me espero que estéis bastante bien y vamos a contar el capítulo número 18 Nos da aquí de Lirisa Así que vengamos con ello que viene Muy fuerte el capítulo Vale, ya hemos descubierto El pasado de Aria No lo ha contado, lo de su padre que es el mangaka Y tal, y que básicamente nos cuenta que Se divorció su madre Su padre se divorciaron Y de ahí empezó como Como que el padre Se hundió más y más y más Y básicamente al final vemos que Que el padre no soporta Que su hija Aria Lea su manga Que hizo el de Valkyrie Y pues al final le acaba expresando tirando Y no le das tonterías y no sé no sé cuánto Y al final pues Aria le acaba diciendo Que le odia, que no quiere saber nada de él Y lo más triste de todo esto Es que al final esas palabras Fueron las últimas palabras que le dijo su padre Porque al día siguiente Se fueron de la casa Tanto su madre como ella Con lo cual, a ver, es duro Porque claro, que digas Eso como última palabra a tu padre Duele bastante Tanto a él como a ti Así que al final Pues como digo Se va Y Y esa es la motivación que tiene Aria De Que su padre le vea que su manga No es una porquería Es bueno Le gusta Y que no es porque sea su padre Ni nada de eso Como dice ella No es porque sea mi padre Ni nada Sino porque en verdad Me gustaba su manga Así que nada De ahí empezaba tanto Aria Como Ririsa A ayudar a hacer el cosplay Con todas las medidas Con todo A que ella lo haga por sí misma Y tal Lo empieza a hacer Luego se lea con algunas cosas Que cuesta un montón El pliegue de la falda Y todo esto Y cuesta un huevo Pero bueno Lo va haciendo Y todo esto Dice Pero a ver Si vamos a ir Yo voy de la comandante Y Nonoa también Entonces Falta una Y claro La que nos falta Es Mihari Que obviamente Lo tiene que hacer Mihari Que justo acaba llegando Acaba informando Y lo va a hacer A lo cual pues Mihari Pues aprovecha para estar con el senpai Y todo esto Luego como siempre Lo típico Luego el cosplay dice Pero míreme Ririsa Que a lo mejor he crecido Y tal No sé yo No sé cuál Las mismas medidas Y se refería en altura Si no lo otro Pobre Pobre Mihari Que la consola no Pero bueno Al final tiene esa idea Y tal Lo tiene ya 100% pensado Por cierto El cosplay Al final Que se acaba haciendo Aria Le queda hermosísimo Ya lo tiene hecho todo Y A darlo todo A darlo todo Porque es que Está genial Está lista Nos falta Mihari También que termine De hacerlo Ririsa Y Y ya estarían Las cuatro Las cuatro Guardianas Y es que Es que preparado Lo que se viene Y bueno Al final todo bonito Acaban cenando juntas Tanto Aria Como Ririsa Comen todo de grasa Y un huevo Y tal Y luego Mikari Y Inonoa Comen Como poquito Blandito Y tal Y claro Luego se nota diferencia En el pecho Las dos Se acaban mirando El pecho En plan Te diré algo más Entonces Nah Pobrecito Pero bueno A ver Se le va a las patas Y al pecho Normal No hay excusa Pero bueno Al final llega Nuestra querida Aria A su casa Y tal Nos enfoca A Aria Que está llegando A su casa Sabemos que está Con su madre Y sorpresa Sorpresa Acaba llamando La abuela Parece ser Diciendo No yo no tengo Nada que ver A esa persona Y no sé Cuanto Claro Lo cual Todo se queda En plan No me jodas Ha muerto El padre Y no sé Qué No sé Cómo Guau Y la misma Aria Se queda Con una cara De hostia Acaba el capítulo Y dije No me jodas Con todo el puto Drama Nos dejan Con el puto Drama Gente Qué puedo decir Es que No quiero decir Nada Porque Puede ser Spoiler Pero bueno En el opening Mismamente Podéis ver Al padre O sea Que no está Muerto No es el padre Ya veis A quién Se refiere Pero que Al padre No se refiere Porque Repito En el opening En los últimos Cinco segundos Del final En el que salen Todos ahí Cuando sale Irisa Y el senpai Corriendo Hacia el resto Pues veamos al padre Que no está muerto Está viejo Pero no está muerto Pero obviamente Aria Piensa que Va a pensar Que su padre Está muerto Que a ver Lo lógico Que escuches eso De tu madre No sé qué Eso cuando Pues lógico Ya sea Y que no tenga relación Te comillas Con la abuela De parte Del marido Tecnicamente No tenga relación Tecnicamente Porque a ver Es su nieta A fin de cuentas Sigue siendo su nieta Aria Así que No más misterios La verdad Así que venga Vamos con el capítulo 18 Que es lo que más Te dejó el puto drama Hijo de puta Es que lo peor de todo Que te dejó el puto drama Y peor Capítulo 18 Destino Ha surgido Ha surgido la posibilidad Que su padre Murirá Hace varios años Además Aria Se sorprende Al sentir Que su madre Ha perdido Por completo Todo amor Por su padre Nitisa Nonoa Y Mikari La apoyan Y la alientan Gracias a las tres Aria Recupera la compostura Y vuelve a hacer disfraces Para expresar sus sentimientos Por su padre A través del cosplay Mientras tanto El senpai Que se muestra Escéptico Sobre si el padre Aria Está realmente muerto Comienza una investigación Así me gusta El senpai Consiguiendo mil Miles de waifus Pero el cabrón Solo le interesan Las dos de Luego se revelan Hechos impactantes No solo sobre aria Sino también Sobre el senpai Iririsa No jodas Prepárense Porque el padre El padre Vais a ver Lo que va a sacar El cabrón Y lo importante Que va a ser el padre No solo para la motivación De aria Sino para lo que se viene Vais a flipar Vais a flipar Es que no digo más No quiero decir más Porque es que Va a ser Spoiler Bueno Es que aria Llorando Imagino que al día siguiente Le ha contado Toda Le ha contado Lo que es A su madre Obviamente No le ha preguntado A la madre Porque no Quiera decirlo Luego aquí Vemos a Noirisa Justo también Esperándola Y tal El padre Aquí lo vemos Sufriendo Y tal Que no está muerto Eh Mi carico Sonrojaico Que se siente mal El senpai También se siente apenado Se notan las lágrimas Que está llorando Y que obviamente Pues no creo que se llegue así Como hemos leído Vamos a buscar información Y aquí Vamos a ver que aria Ya disfrazada Hizo esto Luego hizo El pliegue De esta mini falda Señores God Es que no tengo Una gente God Va a estar genial De verdad Es que Lo que se viene Va a estar genial Y las reuniones Como digo yo De las cuatro Celestiales Porque es que Lo que van a ser En un futuro Las cuatro Está genial De verdad Está puto Genial Vale Pues vamos Para Primera parte Del avance Destino Es lo que decimos Capítulo se llama Destino No es más Vale Está Está bien Me sorprende Así que venga Ahora si Disfrutad del avance Lo comentamos Lo analizamos Y vemos que no está Por el capítulo De mañana viernes De la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No quiero agradecer al canal! O sea, mi agrado O saber Decírtelo del manga que tanto te gusta Da igual las veces que lo hagas Tú debes hacerlo por el manga que te gusta Eso es lo que te diría un otaku Quiero ver a Mayuri Por favor que hable Mayuri Que hace tiempo que no habla O sea, si hablo en el capítulo Hace tres capítulos o dos Por favor que vuelva a Mayuri Bueno, volviendo al tema Se viene fuerte la cosa Se viene fuerte la cosa Gente, señoras, señoras, se viene fuerte Agárrense porque Vienen temas muy duros Y a la vez motivacionales Para el resto de personajes No digo más Nada más que decir, yo que lo dejo Para el capítulo de mañana Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!